Hola mis amores, el signo de Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus, aquí te habla Nairin de Nairin Tarot para hacerte tu lectura del mes de diciembre, aunque Sagitario cuando sea que esta lectura llegue a ti, la fecha no es importante, ha llegado en el momento que tus guías quieren que escuches este mensaje y veamos cual es el mensaje que tenemos para ti en el día de hoy, siempre te invito a complementar tu lectura mirando tu signo lunar, Ascendente y Venus. Y Sagitario quiero aprovechar para darle las gracias a esos amores míos que apoyan este canal, que ya están suscritos, los quiero muchísimo y a los nuevos les doy oficialmente la bienvenida, gracias por suscribirte, te recuerdo que es importante habilitar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo lecturas nuevas, pero sobre todo para que te avise cuando hago mis chats, mis directos, donde no solamente la pasamos súper bien, sino que también siempre elijo a 5 personas a las cuales respondo una pregunta gratuitamente. Cuéntalo, así que no te lo quieres perder. Y Sagitario aquí, mi intención es sacar tu energía, pero siempre tú puedes sentir que es la energía de tu persona de interés y si eres un espío o cross-watcher de Sagitario, tal vez tú sientes que esta es tu lectura. Así que veamos qué tengo para ti. Primero que nada me estoy fijando acá que está el color púrpura, el color violeta, el color morado. Esto me habla de la espiritualidad, de tu conexión con la fuente. Vas a estar yo creo aquí en un periodo donde vas a estar creciendo espiritualmente, viendo la vida diferente. Sagitario usualmente es un signo muy positivo, usualmente, ok? Y algunos de ustedes van a estar encontrando una conexión específica con una persona, llama o alma gemela. ¿De dónde saqué eso? No sé, pero a algunos de ustedes le va a pegar. Estoy viendo aquí la perseverancia, el propósito y el amor. Yo sé que puedo hacer cualquier cosa que me proponga. Yo sé que es lo que estoy aquí para hacer y estoy comprometido a la práctica de ver el bien en todas las cosas. Fíjense, cuando yo dije lo de positivismo de Sagitario, yo estaba con los ojos cerrados y cuando dije lo del amor también. Sí me fijé en el púrpura cuando estaba sacando las cartas, pero no había leído en realidad lo que decía. O sea que, intuitivamente, a mí me están confirmando lo que acabo de decir. Sagitario, vas a estar en este mes, que por cierto es el mes de tu cumpleaños, felicidades a esos amores míos. Mi hija más chiquita es Sagitario y tengo amistades Sagitario que quiero mucho y mi luna es en Sagitario. Así que, conozco muy bien Sagitario. Los quiero muchísimo. Me encantan. Como dije, la mayoría son muy positivos y aquí estoy viendo precisamente eso, el positivismo. Ustedes van a estar en este mes de diciembre o cuando sea que esta lectura llegue a ti, buscándole lo positivo a todo, incluso lo negativo. Algo que es muy maravilloso porque, como dicen por ahí, yo lo puse los otros días, por ejemplo, el símbolo de Yin and Yang, la oscuridad y lo oscuro y la luz. ¿Verdad? Cuando lo unen, si se fijan, en la parte blanca hay un circulito negro y en la parte negra un circulito blanco. O sea que hay mal en todo el bien y hay bien en todo el mal. Porque hace falta el mal para el bien y bien para el mal. En un cuarto oscuro, en un cuarto con luz, tú prendes una vela y no se ve la luz. Pero en un cuarto oscuro prendes una vela y es cuando alumbras. Entonces, esto, todo lo negativo tiene algo positivo y todo lo positivo tiene algo negativo. El problema está en qué nos enfocamos nosotros. Porque cómo funciona la ley de la atracción, cómo funcionan las leyes universales, cómo funciona esto de la manifestación. Con lo que uno ve, con lo que uno cree, con lo que uno crea. Queriendo decir con eso, si te enfocas en lo negativo, eso mismo vas a atraer. Pero si le buscas lo positivo a todo, no solamente encuentras la solución con mucho más facilidad, porque no te estresas tanto, no te preocupas tanto. Sino que encima de eso estás actuando desde la abundancia y no desde la carencia y vas a estar manifestando esto en tu vida. Yo te veo aquí que tú vas a estar como que tratando de no estresarte mucho en estos días o en estas semanas. Como que van a venir, aunque vengan situaciones hacia ti difíciles, tú vas a decir, ay no, vas a estar en una energía del amor. Yo veo a Sagitario acá, bueno, estamos en la fecha festiva, pero yo veo a Sagitario aquí bailando, riéndose, conectando con familiares, con amistades. Encontrando el amor o si ya tienes el amor, te veo acá en un encuentro amoroso, pero te veo muy coqueteando. Sobre todo estoy viendo mujer Sagitario, muy coqueta. Y te veo muy, muy divertido, ok. Algunos de ustedes van a estar felices en familia, ok. Van a estar rodeados de amor y van a estar muy bien. O sea, una energía muy bonita, muy positiva. Aquí algunos de ustedes están creciendo espiritualmente y están descubriendo su propósito en esta vida. Qué es lo que vinieron a hacer, ok. Ahora, esos Sagitarios que han pasado momentos difíciles, en estos días por lo menos, entre la parte difícil que ustedes han pasado, van a estar de todas maneras buscando la fuerza y riéndose. O sea, qué quiere decir con eso. Que yo veo aquí Sagitarios que han tenido momentos difíciles incluso en el amor, ok. Pero van a estar como, vuelvo y repito, es que no sé ni cómo explicarlo, enfocándose, tratando de dejar eso a un lado. Y enfocándose más bien en el momento. Van a estar viviendo el momento. Van a estar divirtiéndose, pasándola bien. Y lo van a hacer honestamente, no es que van a estar demostrando lo que no es. No, no, no. Es que de verdad van a estar divirtiéndose, pasándola bien. Van a estar muy bien. Mira, aquí me sale el orgullo, energía de Leo. La energía está ganando momentos y salte de tu zona de confort y déjalo, 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 adivino lo que estoy viendo. Aquí Sagitario está diciendo, voy a dejárselo todo al universo, ok. Pero aquí me está hablando de que hay una situación específica de, esto puede ser tú o la otra persona, de que hay alguien aquí que va a estar en un momentico, rigiéndose por el orgullo, energía de Leo. Y yo veo, algunos de ustedes están conectando con un Leo. Y si están conectando con un Leo, esta persona, una persona muy orgullosa, puede que venga regresando a ustedes. O esta persona tiene el Leo en su carta astral o se está comportando como un Leo. Puede que venga regresando a ustedes. Esto también puede ser ustedes, que en algún momento o con alguna situación específica, ustedes van a estar como que evitando a esta persona. Pero aquí están diciendo de que aquí la situación entre ustedes está cambiando. Aquí hay algo que está ganando momentos. Y te va a sacar de tu zona de confort. Yo estoy sintiendo más bien, que no sé por qué estoy sintiendo que para la mayoría de ustedes esté la energía de la otra persona. Hay alguien aquí que quiere regresar a ustedes, que va a tomar como la fuerza para venir hacia ustedes. Y va a querer hacer algo que le va a sacar de su zona. O sea, que va a ser fuera de carácter, que no está acostumbrado a hacer. Puede ser, por ejemplo, pedir disculpas. Puede ser, por ejemplo, venir con flores. Puede ser algo así. Es lo que estoy viendo acá. ¿Por qué? Porque siente Sagitario también aquí que va a estar una energía bastante, como lo dije ya, bastante positiva. Dejándose guiar por sus guías espirituales, por su intuición. Aquí hay un Sagitario o una Sagitario que va a soltar. Va a decir, mira, ya me cansé de luchar por esto. Yo no estoy para esto. Yo en este mes me voy a divertir, lo voy a pasar bien. Que pase lo que tenga que pasar. Y me da igual. ¿Ok? Y de verdad que lo va a estar haciendo. No es que está pretendiendo. Entonces, esto es lo que a esta persona le va a venir como que, ah, ah. Déjame ver qué está haciendo Sagitario por allá. ¿Ok? Vamos a ver qué dice aquí el tarot para ti. Y estoy utilizando el tarot de oposición que me lo regaló Tati de Mercy Tarot. Que la quiero mucho. Estuve visitando a Tati por allá, por Ohio, de donde ella es. Y a su hija Clarita de Clara Luz Tarot. Clarita Luz Tarot, creo que es el canal. Este tarot me encanta, pero me estoy todavía familiarizando a... Porque no estoy todavía muy acostumbrada así a... Bueno, es como si hubiera las cartas opuestas o lo que sea, pero bueno. Me encanta este tarot. Igual que me regaló otro, que luego se los muestro porque ese sí es el de Marsella. Ese sí tengo que jugar un poquito más con él. Y me regaló unos oráculos muy bellos. Que de hecho los quería hace rato y ella sin saberlo, intuitivamente me los regaló. Ok. Sagitario. En lo que yo saco esto aquí para ti, aprovecho para decirte que si tú has estado esperando o si te interesa aprender el tarot conmigo, en enero 14 comienzo el curso. Abajo en la caja de descripciones está el enlace. Son tres niveles, pero el primero es el que más bien enseña el tarot, o sea, el nivel básico. Nosotros ya hablo más bien, hablo de intuición y otras cosas. Ok, puedes elegir inscribirte en el nivel individualmente o puedes elegir un paquete que te da un descuento. Y si eres miembro de mi página de Patreon, primero que nada, muchas gracias. Recibes un 30% adicional de descuento. Y si no eres miembro y te quieres unir, pues bienvenido sea. Abajo está la información también. Y si te unes, no solamente vas a tener contenido exclusivo para Patreon y versiones extendidas, sino que también vas a recibir este descuento y otros beneficios. Ok. Vamos a ver qué tengo aquí para ti. Déjame enderezar esto, porque aquí en mi mesa se ve de una manera, pero en la cámara se ve de otra. Aquí abajo, primero que nada, veo mucho dolor. Veo a alguien que tiene que tomarse un descanso para sanar. Le han roto el corazón. Alguien que a lo mejor le mintieron, le hicieron daño y ha tomado la decisión de tomarse un descanso. Me sale el 2 de copa en reversa aquí. 2 de copa en reversa que me habla a mí. Me habla de que el amor aquí es mutuo, pero uno de los dos, por orgullo, no quiere aceptarlo o no ha querido aceptarlo. Ok. No ha querido aceptarlo. Ha querido... Mira, otra vez me sale el Leo aquí o otro signo de fuego, otro Sagitario o Aries. Aquí me está hablando de que aquí hay amor entre ustedes y es un amor mutuo. Esto es una conexión espiritual, pero uno de los dos, su orgullo, no quiere aceptar que este amor es mutuo. Ok. Esta persona quiere creer que es más bien algo sexual. Sin embargo, me sale como un rey y me sale como el rey en la parte positiva. De que aquí a esta persona le encantas. Ok. Y si quiere mucho más de lo que demuestra. Es una persona que es muy carismática. A lo mejor atrae la energía a varias personas. Esta persona en realidad quiere un compromiso contigo. Y esto definitivamente es una conexión espiritual. Tiene muchos sentimientos hacia ti. Muchísimo. Pero no los demuestra. Porque su orgullo no le deja. O hay algo que no le deja. Una persona muy romántica o que quiere romancear contigo. Esto también puede ser alguien que le importa mucho el que dirán. O alguien que a lo mejor tenga algún puesto de importancia o algo así. Una persona que es muy sabia. Puede ser que sea mayor. Pero es una persona de que definitivamente quiere mucho más de lo que demuestra. Esta persona. Tú conoces a esta persona hace tiempo. O es algo que ha crecido con el tiempo. Pero aquí ha habido competencias. Ha habido conflictos. O hay personas metidas en esta relación. Suedros, familiares, amistades. O ha habido otras. O esta persona tiene a lo mejor otras opciones. O esta persona siente que tú tienes otras opciones. Y esto es lo que causa este conflicto. Pero yo estoy viendo aquí a alguien también entre ustedes. Como aquí ha habido una guerrita de poder. Yo creo que aquí ha habido una guerrita de ego entre ustedes. Pero yo veo que esto es algo que ha durado mucho tiempo. Ha crecido poco a poco. Lento pero seguro. Pero veo que está sacando fruto. Va a ser algo que va a ser próspero. Sin embargo también aquí hubo alguien que ha estado... Aquí había alguien que estaba muy metido en su cabeza. Que no tomaba la decisión. Pero ahora va a tomar la decisión. Se va a zafar de sus miedos. De sus inseguridades. O de alguna situación donde se ha sentido atrapado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dejaste a esta persona atrás. O esta persona te dejó. Y ahora quieres regresar. O si tú dejaste a esta persona. A esta persona le dolió mucho esta acción. Y ahora se va a zafar. Fíjense. Está el 8 de espada en reversa. Aquí él está atrapado. Pero aquí se zafó. Ya no está. Esta persona también puede ser que estuviera en un matrimonio. Donde hay mucho conflicto. ¿Ok? Y esta persona va a decidir alejarse de ese matrimonio. Incluso dejando sentimientos porque tal vez haya hijos. Pero esta persona va a decidir dejarse ese matrimonio. Porque en realidad. Esta persona allí se siente estancado. Se siente que no logra nada. Se siente de que no tiene futuro. Pero sobre todo esta persona quiere manifestar algo diferente en su vida. Y como que este matrimonio o esta situación lo mantiene estancado. En muchos conflictos, peleas. No hay felicidad. Y esta persona ve en ti esa felicidad. Y va a querer tomar acción. Yo estoy viendo aquí a alguien que te va a enviar un mensaje. Esta persona se va a zafar de su... Si esto es alguien que por mucho tiempo se ha sentido estancada. Que no te ha expresado lo que siente. Que tú sientes que has dedicado el tiempo. La dedicación. Y esta persona no te daba nada. O simplemente has tenido mucha paciencia. Esta persona va a venir a ti con un mensaje. Y un mensaje de amor. Si es alguien que a lo mejor tú hace tiempo estás esperando que te confiese sentimientos. Puede que lo haga. Si es alguien que tú no... O sea, cuando se comunique contigo. No va a parecer así. Pero aquí esta persona realmente tiene sentimientos. Si está en una relación. Esta persona está considerando zafarse de esa relación. Porque ya está viendo las cosas con claridad. Y no se quiere quedar allí ya. Ok. Por mucho tiempo a lo mejor esto es una persona que está teniendo algún tipo de problema financiero también. Y no sabía cómo podía lograr esto. Se sentía estancado. Pero yo veo que esta persona está saliendo de este estancamiento. Esta persona está saliendo. O eres tú. Ok. Y yo veo que aquí va a tomar acción. ¿Por qué? Porque también es alguien que se está elevando espiritualmente. Y que su intuición le está guiando a ti. En estos días yo estoy sintiendo que si tú estás esperando comunicación de alguien. La vas a tener. O si tú no te has atrevido a comunicarte con alguien. Vas a agarrarle la fuerza para hacerlo. Y aquí veo mensajes de amor. Y veo a alguien que se está alejando de una situación donde en realidad no hay felicidad. Para moverse hacia algo más. Esta persona se sintió un poco estancada por un tiempo acá. Pero yo veo que pronto. Si no es en este mes. Es entrando en el año que viene. O cuando sea que esta lectura llegue a ti. Esta persona va a estar tomando acción. Mira. ¿Por qué? Porque está destinado a ser. Puede ser alguien que tú te encuentres. A lo mejor tú no has visto a esta persona por un tiempo. Y te lo encuentres casualmente. En algún lugar porque me sale a serendipia. Y la serendipia es algo que está destinado a suceder. Pero pasa de pronto. Algunos de ustedes incluso puede ser alguien nuevo. O puede ser que haya alguien nuevo entrando a su vida. Y esto cambia el destino de esta historia. Porque es por eso que la otra persona veía esta energía de competencia. Y aquí yo te veo a ti. O a esta persona. ¿Ves lo que digo? Aquí algo va a suceder. Que esta persona se va a safar de estancamiento. Y va a querer tomar acción. Esta persona está en este momento. Entre el pasado y el futuro. O esto puede ser tú. Yo no sé por qué dije que me iba a enfocar en Sagitario. Pero si se han dado cuenta. La energía que he captado es de la otra persona. Porque todo el tiempo estoy diciendo. Esta persona, esta persona, esta persona. O sea que la energía que estoy captando es de la otra persona. Puede que ustedes estén conectando con alguien. Que esté en un compromiso. En un matrimonio. Se quería evitar lo que sentía hacia ti. No lo decía. Pero ahora ya no puede. Algo va a suceder aquí. Que está destinado a suceder. Que va a empujar a esta persona a su destino. Y les diga que ha venido un mensaje. Y aquí vuelve a salir un mensaje que viene para ustedes. Así que prepárense. Esta persona les va a decir que ya está listo para tomar acción. O viceversa. Son ustedes que están en esta energía Sagitario. Un mensaje donde dice. Ya estoy listo. También puede ser mensajes espirituales. Que le va a dar la fuerza para tomar acción. Así que estoy viendo cosas muy lindas aquí para ti Sagitario. Felicidades. Te envío mucha luz. Mucho amor. Muchas cosas lindas. Regálame un me gusta. Un like. Suscríbete. Y nos vemos en la próxima. Adiós.